Yo soy Yonada Cabrera y esto es Central Informativo. La tarde de este jueves 14 de octubre, Eric Francisco N. fue declarado culpable por el feminicidio de Ingrid Escamilla. El próximo 17 de octubre se le dará sentencia individual y ahí sabremos cuántos años pasará en prisión y a cuánto ascenderá la multa que deberá de pagar por el homicidio de la mujer originaria de Juan Galindo Puebla. Recordemos que Eric asesinó a Ingrid en febrero del 2020. Vaya coscorrón que se llevó el IMSS por parte del gobernador Miguel Barbosa la tarde del miércoles 12 de octubre, pues resulta que al asistir al informe del alcalde de Amozoc, Mario de la Rosa, Miguel Barbosa declaró que el IMSS y el director de esta institución, Zoe Robledo, les tomó el pelo a él, al presidente municipal y a los habitantes de Amozoc porque donaron el terreno donde supuestamente se va a construir un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de que pavimentaron y rehabilitaron la calle donde se supone que estaría dicho hospital y hasta el momento no saben nada acerca del proyecto. Incluso la mañana de este jueves 13 de octubre, el gobernador nuevamente habló del tema e hizo un llamado a Zoe Robledo y al IMSS para que le den una respuesta acerca de este proyecto, pues hasta el momento no sabe absolutamente nada sobre la construcción del hospital. Otra que también se llevó un coscorrón fue la secretaria de Economía Olivia Salomón porque resulta que desde hace 10 meses perdió una inversión muy importante por parte de Walmart. Resulta que los directivos de Walmart en México querían instalar en la región de Huehotzingo y San Martín Texmelucan su centro de logística para distribuir su mercancía y todos sus productos hacia el sur del país y también en el centro, desde la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. Pero resulta que Olivia Salomón quería que este centro de logística se instalara en Ciudad Modelo Audi y los directivos de Walmart, al no encontrar la respuesta favorable para instalarse donde ellos querían, optaron por llevarse la empresa a el estado de Tlaxcala. Afortunadamente un hecho que pudo haber terminado en tragedia, ahora se llevó los reflectores y se convirtió en una situación un tanto cómica. Resulta que en Tecamachalco apareció un perrito justiciero y es que un grupo de ladrones se metieron a una casa para robar. Los dueños del inmueble, así como los vecinos, se percataron del incidente y alcanzaron a agarrar a uno de estos ladrones. Entonces lo sacaron a punta de golpes y de jalones y un perrito que se encontraba justo en el lugar de los hechos también aprovechó para darle unas mordidas y una buena rastriza. Afortunadamente llegaron a tiempo los policías municipales para rescatar al ladrón que ya se encuentra preso en el penal de Tecamachalco. También este jueves 13 de octubre, la rectora de la UAP, Lilia Cedillo, entregó 14 unidades del sistema de transporte universitario STU. Durante el banderazo de salida dijo que estas unidades son necesarias porque ya hay una gran demanda de los estudiantes. Además que les ayuda con el tema de seguridad y con el tema de economía, porque sale más barato que usar el transporte público. Además de que estas nuevas unidades tienen cámaras de videovigilancia y son usadas exclusivamente por los estudiantes de la UAP. Estas 14 unidades del STU se suman a las 35 que ya existen y que tienen diferentes rutas por toda la ciudad de Puebla y hasta su zona metropolitana. Finalmente el tema de Guacamaya Leaks nos sigue dando de qué hablar, pues este día las filtraciones revelaron que la Sedena, sí, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la que hace las iniciativas de reforma y de leyes que presenta el presidente de México Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión. Entre ellas se detectaron 10 iniciativas de ley, tres reglamentos y además reformas a la Constitución Política. Sí, el Ejército le está haciendo la chamba jurídica también a López Obrador. Yo soy Jonadab Cabrera y esto fue Central Informativo. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y hasta TikTok. También nos puedes leer en www.periódicocentral.mx. Que tengas bonita noche. Gracias por ver el video.